La vida, me tienes un sabor, me parece que me enamoré Si quieres decir, no te pides, no te pides, no te pides No te pides, no te pides, no te pides, no te pides ¡Oh! ¡Oh, mira! ¡Oh, mira! La vida, me tienes un sabor a morir Ya no te pides, no te pides, no te pides Me parece que me enamoré Gracias.